que hay brothers soy su amigo terby 927 y ahora les traigo el top 10 de personajes más cool de naruto sabemos que naruto ya está en sus últimos suspiros así que decidí armar este top a manera de reconocimiento por esta gran serie que ya casi nos deja la verdad es que gracias a ella yo me decidí a aventurarme en este mundo del anime sin siquiera saberlo así que seguimos con lo que es naruto un top que a lo mejor no mucha gente ha hecho sino que se van por la onda de los personajes más fuertes de naruto los personajes con mejores jutsu hay quienes incluso han hecho de las chicas más sexy de naruto las chicas más guapas de naruto en su defecto las chicas se ponen de los personajes más más guapos de naruto y así pero este de los personajes cool no no he visto mucho así que por eso decidía hacerlo y espero les guste cool me refiero a esos personajes que nos dejaron huella en la serie y que ya sea por una frase por una escena o por una ideología se volvieron indispensables o se volvieron entrañables para todos los seguidores de la serie de naruto así que por eso lo vamos a hacer de los personajes más cool sin más preámbulos comencemos puesto número 10 killer b killer b es el churiki de ocho colas que forma parte de la aldea de la nube y y que es pues en este caso él se vuelve uno de los mentores de naruto en la parte después del ataque de de pain en la aldea de la hoja killer b lo que lo vuelve cool es realmente su forma de ser no en cómo como después de que se le metiera la bestia con colas en la chibi killer b en la serie jamás se le vio triste jamás se le vio con una lágrima inclusive de chiquito a pesar de que sabemos que todos los jinchurikis siempre pasaron la pasado mal killer b siempre se le notaba con una alegría que le desbordaba y con sus clásicas rimas ¿no? quién olvidaría alguna rima de de killer b no? inclusive que después se la se la contagiaba a sus a sus alumnos entonces pues killer b es un personaje que con chispa un personaje que pues aunque a veces no a los demás ni les gusten sus rimas pero él eso no lo deja de volver cool ¿no? aparte de lo poderosa que es a entonces sigue siendo más fuerte que que su mismísimo hermano el raikage y que es el el de fuego fue el primer jinchuriki que que dominó por completo a a su bestia y que se volvió amigo de de ella ¿no? ya después vendría naruto pero killer b con mucho merecimiento se gana puesto número 10 puesto número 9 Gai sensei Gai sensei es un personaje cool no tanto por su apariencia física y sus cejas espesas su atuendo verde corte de tazón ¿no? que si no por su filosofía de vida su lo que transmite hacia hacia sus alumnos hacia la serie hacia todos los seguidores de naruto la filosofía de siempre ir hacia adelante de estar dispuesto a arriesgar su vida por defender a alguien más esto se lo transmite y se lo deja muy claro a Lee que debe de si algo está si está en peligro la vida de un ser querido lo único que queda es arriesgarse ¿no? sabemos que a Gai esta filosofía se la inculcó su papá y es de los personajes más más optimistas los personajes que nunca nunca se rinde y que siempre saca lo bueno a lo malo ¿no? digamos la única la única la única parte de la serie donde se le da un poco triste es cuando cuando Lee queda completamente leciedado y había riesgo de que perdiera la vida ¿no? pero pues inclusive en ese momento Gai le da ánimos a su alumno para que se operara diciendo que si él moría pues Gai también iba a morir ¿no? el profesor ejemplo el profesor que todos quisieran tener el profesor que le da ánimos a los estudiantes a pesar de que a lo mejor ni ellos mismos se crean que tienen talento ¿no? ni李 y que no poseía ni ni gen jutsu ni gen jutsu Gai lo le dio esas dispa, le dio esa forma de vida, de esfuerzo, de entrenamiento y lo supo llevar ¿no? Lo que también cola a Gai es su tremenda fuerza El hecho de haber podido ya, inclusive ya en la parte final de la guerra Peleado de tú a tú con Madara Uchihan o cualquiera Estuvo a punto de derrotarlo sino porque Madara se reconstruyó Pero la fuerza de Gai era inmensa Y era de los, si no el más grande actualmente del Tajutsu en toda la serie Entonces creo que por esta y las anteriores razones Gai se merece estar en este top de los personajes más cool de Naruto A pesar de, les digo, de su apariencia Y de que a veces era medio cursi No sé, la sublime bestia verde de Konoha No podía estar fuera de este top Y sobre todo sus llamas de la juventud Puesto número 9 Puesto número 8 Iruka Sensei ¿Cómo no meter a Iruka Sensei en este top de personajes más cool de Naruto? Entonces si fue la primera persona que reconoció a Naruto Y la que lo sacó de su camino de odio Iruka proyecta esa parte de la vida De que siempre hay alguien que te tiene la mano cuando tienes un momento difícil Aquí en este caso Iruka pues había pasado una situación muy parecida a la de Naruto en su infancia Con soledad, tristeza Por la muerte de sus padres cuando el Kuibe atacó la aldea Y que inclusive para no sentirse tan solo, no sentirse tan triste Pues llamaba la atención Haciendo travesuras, haciendo payasadas Cuestión que pues el tercer Hokage le reconocía Lo que vuelve a Kula, a Iruka Es el que supo perdonar Supo perdonar El odio que podía haberle tenido a Naruto Aunque no fuera su culpa Pero lo supo arropar Y se volvió esa figura paterna Del personaje principal Te voy a castigar Te voy a a lo mejor reprobar el examen de admisión para Genin Pero porque quiero que mejores El castigarlo a limpiar Mandar la estatua de los Hokages Pero después llevarlo o invitarlo a comer ramen en Ichiraku Pues era algo muy padre Algo que pues cuando lo veíamos nosotros en la serie Nos llenaba de alegría Eso era muy padre Además de que Naruto pues lo llegó a considerar como parte de su familia O la figura paterna Como fue evolucionando Sus habilidades de Naruto Y Iruka siempre estuvo ahí Siempre confió en él Siempre Supo que Naruto podía Llegar a convertirse en Hokage Entonces Era como el respaldo La figura que siempre necesitó Y que siempre hacía a todos sus alumnos También los apoyó Y los dio como si fueran unos hijos Heredó la voluntad de fuego Del tercer Hokage De pensar que las nuevas generaciones son el futuro Y pues eso lo llevaba a perfección en la academia Esto es lo que vuelve cool a Iruka Porque en cuanto a fuerza Sabemos que No era No era muy fuerte Simplemente en el primer capítulo Mizuki Lastima mucho a Iruka Pero La frase Que en el primer capítulo de Naruto Donde Se gana Se gana muchos Muchos seguidores Cuando Pues Defiende a Naruto Diciendo que No es un monstruo Que Él es Naruto Tsumaki Y de ahí Empieza todo Eso es lo que Vuelve a Iruka Sensei El personaje Cool Número 8 Puesto Número 7 Gara Del Desierto Gara Sin duda Es uno de los Personajes Más Fuertes Más populares Sin duda De la actualidad Pero En este caso Yo por qué Lo meto En El top De personajes Más cool De Naruto El caso De Gara Es muy peculiar Porque Él Él vivió Una Infancia Muy parecida A la de Naruto Siendo En este caso El Jinchuriki Del Shukaku Que era La bestia Con dos colas Y Pues vivió Vivió siempre Solo Era Un personaje Que Tenía Doble personalidad De niño Siendo muy tierno Muy noble Pero Que no entendía Por qué Era despreciado Por Por los suyos Conoce a Naruto Se enfrenta a él Y se contagia De Este Sentimiento De De Hacer que Las demás personas Lo reconocieran Pero para ello Tenía que Esforzarse En Hacer las cosas bien Y En demostrar Lo que Que Le interesaba El Ser parte De la vida De los demás Gara Es Cool Porque Vivió Esa parte Esa parte De Ser Un Villano Psicópata Que Inclusive Quería matar A todos Pero Tiene esa Redención De Aceptar Las cosas Y Volverse A Reconocer Los errores Y Ver Que puede Cambiar Esto es Como la vida Misma Que Nosotros Igual Podemos Cometer Errores Y Podemos Después Aceptar Los errores Y Cambiarlos Es Es como Esa parte Que Kijimoto Trato De Dar A Entender De La Persona Que Sufre Y Está En el Lado Maligno Que Puede Llegar A Cambiar Maneja Una Filosofía Peculiar El Gara De Para Que Existe Cual Es Su Meta En La Vida Rollos Existenciales Muy Muy Duros Cuando Estaba Chico Y Pues Que No Pudo Inclusive Descifrar Hasta El Punto De Decir Que Su Objetivo Era Matar El Personaje Es Muy Complejo Es Es Muy Tiene Mucho Mucho Tema De Donde Poder Hablar Pero Vamos A Decir Es Cool Simplemente Porque A Los 15 Años Se Vuelve Kasekage Kasekage Más Joven En La Historia De La Aldea De La Arena Y Tiene Una Personalidad Después De Una Guerra Ninja De Líder De De Guía Hacia Hacia Los Demás Un Comandante Que Ya Ya No Este Ya No Ve Por Su Bien Mismo Ya Le Le Importa Todo Lo Que Le Pase A Su Pueblo A La Comunidad Ninja Y Que Pues Es Es Fuerte No Que Es De Los De Los De Los Cinco Kages El Que Tiene Que Batallar Con Con Pues Su Padre En La Guerra E Inclusive El El Ayudar A Naruto ¿No? El Ya Ser Ese Respaldo Ese Amigo Es Esa Persona Que Siempre Estaría Ahí Eh Garan Se Queda Como El El Kasekage Inclusive Ya En Las Nuevas Generaciones Y Eso Lo Vuelve Un Personaje Muy Cool Además De Su Tatuaje ¿No? De Amor Los Tatuajes Son La Onda Entonces Eso Lo Vuelve También Muy Cool Puesto Número 7 Puesto Número 6 Shikamaru Nara Shikamaru Nara Es Es Un Personaje Cool Desde La Primera Primera Temporada Hasta La Segunda Shikamaru Su Forma De Ser Su Su Inteligencia Su Visión Para Crear Estrategias Es Es Única En la Serie Inclusive Lo Hace Que En El Examen Tuning Sea El Único Que Logra El Ascenso Pesea Que Había Jóvenes Talentados Como Neji Naruto Como Sass Como Gara Pero Shikamaru Con Su Estrategia Con Su Inteligencia Les Termina Ganando La La Movida Y Se Vuelve El Único Chunin En Lo Que Es Esa Primera Temporada Shikamaru Además De Ser Un Gran Estratega Ser Ya Después Mano Derecha De Kakashi En Su De También Apoyaba Mucho Asunade Cuando Era Hokage Shikamaru Tiene Muy Bien Puesta Ese Ese Ideología De La Voluntad Del Fuego De El Ayudar A Las Nuevas Generaciones El Ver Por La Dea A Pesar De Ser Un Perezoso Cuando Debe De Aplicarse Shikamaru Se Se Aplica Y Deja A Todos Con La Oca Abierta Cuando Resuelve Situaciones Complejas No Simplemente Desde Los Exámenes Chunin Se Veía Su Estrategia Para Ir Ganando Ayudando Ase Equipo Con Shoyi Con Ino Luego Combatiendo Contra Temari Era el Día De La Arena Y Dejando De Perder Oca Lo Cool Era Su Pasividad Su Tranquilidad Pero También Su Inteligencia En Los Momentos Complicados ¿No? El Cómo Ir Diseñando Su Momento Glorioso Fue Cuando Se Acabó Con Giran Y Cómo Cómo Vengó La Muerte De Asuma Que A lo Mejor Tuviera Poder Muy Grande O Alguna Técnica Super Poderosa Simplemente Usando Su Entorno Sus Recursos Terminó Acabando Con Una Katsuki Porque El Solo Que Para Esos Capítulos Era Algo Pues Muy Muy Complicado ¿No? Igual En La Guerra Ninja También Colabora Mucho Para Las Estrategias De La Fuerza Aliada Y Termina Haciendo De Esos Estrategas Únicos En La Serie Por eso Simplemente Se Se Ganan Con Todas Las De La Ley En Ser El Puesto Número 6 Bueno Amigos Esto Fue La Primera Parte Del Top 10 De Personajes Más Los 10 Personajes Más Cool De Naruto Esperen Una Segunda Entrega La Estoy Haciendo De Esta Manera Porque Tal Vez Se Vuelva Un Poco Largo El Vídeo Si Lo Suelto Todo De Un Solo Jalón Así Que Pues Se Tendrá Una Continuación Esperemos Que Este Vídeo Les Haya Gustado Si Es Así No Olviden Darle Like También Comentar En La Caja De Acá Abajo Y Si Es Su Primera Vez Que Vean Uno De Mis Videos No Olviden Darle Suscribir Y Compartirlo Hasta La Próxima Brothers